Gracias por acompañarnos y ya voy a presentar a mi invitado, está buenísima la plática, Bernardo, Life Coach. Bernardo Méndez, gracias por estar con nosotros. Gracias, Lesslie, por invitarme, siempre feliz de estar aquí. Nosotros también, y bueno, vamos a platicar ahora acerca de los celos, mujeres celosas, híjole, sí hay muchas mujeres celosas, Bernardo. Se vea, se vea. Habemos muchas. Oye, pero ya el problema es cuando ya esos celos ya son enfermizos y ya no te dejan vivir y dices, porque los celos son bonitos y son yo creo que importantes en una relación, pero ya cuando no te dejan ser, eso es un problema. Mira, yo te voy a decir, hay cuatro elementos que puedes tener si quieres combatir los celos. El número uno es dejar de compararte con las demás. O sea, los celos nacen a partir de una comparación con alguien más. A partir de que tú piensas que esta persona tiene mejores ojos que yo, o se ve mejor, tiene mejor cuerpo, o es más inteligente, o baila mejor. Entonces los celos salen de que tú creas que alguien tiene algo que tú no tienes y no puedes competir con eso. Y qué feo, porque siempre va a haber alguien que va a ser mejor que uno. O que le va a faltar. O siempre va a haber personas que también van a querer ser cerca, a lo mejor con esa persona que se está comparando. Exactamente eso. Siempre va a haber alguien que va a ser mejor que tú en algo. Si seas la más guapa, va a haber alguien más guapa y además inteligente. Entonces es dejar de compararte con los demás. Sí. Y que el punto número dos que es enfocarte en entregar y en compartir tu valor. O sea, tú tienes, o sea, como que darte cuenta que lo que te define a ti como mujer son muchas características. No es nada más tu look, no es nada más tu inteligencia, no es nada más tu forma de vestir, no es nada más lo que tú sabes hacer, tus hobbies ni tus cualidades, sino todo ese paquete completo eres tú y no hay nadie más en el mundo que lo tenga de la misma forma. Es cierto, exacto, qué bonito pensar eso, porque cuando viene esta onda de los celos, que digas, bueno, por algo, mi pareja se enamoró de mí. Exacto. O sea, que es todo ese paquete que tú, paquetazo. Paquetazo, pero lo que pasa es que si te enfocas en compararte con alguien, dejas de enfocarte en cómo poder crecer todo eso, cómo poder entregarte más, cómo poder seguir mejorando en todas esas áreas, mientras tú creas que estás creciendo, sabes que tu valor sigue ahí. Cuando dejas de crecer, entonces sientes esa inseguridad, ¿no? Pero entonces, mientras tu enfoque sea en vez de en otras personas, en ti misma, o sea, tienes mucho más fuerza que si no lo haces. Claro, y los celos obviamente te paran ese crecimiento. Exacto. ¿Cuál sería el punto tres? Punto tres es definir y darte cuenta que el hombre que no te elige a ti por encima de otras mujeres, no es tu hombre. Y me refiero con esto a que si un hombre, encima de que tú tienes todas esas cualidades, de que te estás enfocando en crecer, que te estás enfocando en expresarte, en ser lo mejor que tú puedas ser, no se fije en ti, o sea, se fije, cree que alguien más es mejor que tú. Pues no es para ti. No es para ti, o sea, como he dicho siempre, cualquier hombre, por más increíble que sea, si no tiene esa cualidad de quererte a ti, o sea, no vale la pena, ¿no? Totalmente es cierto, Bernardo, porque puede haber mujeres que, es que me estoy esforzando, estoy haciendo súper, cambiando mi físico, siendo una persona productiva, dando, pero mi hombre, pues no, no me quiere, pues, mi hijita, a volar. Porque hay alguien que sí te lo va a ver, ¿se me explicó? O sea, si dejas ese espacio, va a ver, o sea, que lo va a valorar. Punto cuatro. Punto cuatro es habla tu verdad. Hablar tu verdad quiere decir, si te das cuenta de plano, que la persona con la que estás está siendo, no infiel, sino simplemente está yéndose por un camino que no es el correcto, es tener la calma de decírselo de una forma que no sea ni enojada, ni simplemente, mira, un hombre lo que más quiere es respeto, ¿se me explicó? Claro. Si tú le puedes decir a un hombre, ¿sabes qué? Yo podría hacer eso contigo, pero te respeto demasiado como para hacer lo mismo, lo va a entender totalmente diferente que si te enojas nada más. Si te enojas nada más, va a decir, ah, ya la tengo ahí, ¿se me explicó? No me puso atención en todo el día y de repente hago esto y ya la tengo, no. Entonces, hazle saber que es una función del respeto, ¿se me explicó? Y si aún así no mejora, pues digo, sabes qué puede ser. Ya saben, mujeres, cuatro puntos para no ser tan celosas. 68 grados Fahrenheit va a ser la temperatura máxima, ventos del norte, esta noche la mínima en los 48. Gracias.